Si, 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 me vuela, la frontline de ahí me la vuela, vamos a ver el terror que pueda hacer Buah, lo que aguante el axe, lo que aguante el axe es lo que hace el terror Los está reventando one hit What the fuck, mirad el daño que ha hecho ahora Porque no le han boosteado 25k, tío Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords Y en este caso vamos con otra partida que también me habéis estado pidiendo bastante que suba al canal Y se trata jugando demonios con cazademonios Es una build que para nada está dentro del meta, gente Es algo que he estado jugando bastante últimamente en los directos Y aquí os traigo una partida a modo de demostración en todo su esplendor Creo que no es la mejor partida que hemos sacado, pero tampoco es la peor Y nos sirve bastante a modo de demostración para ver cuál es el verdadero daño del Terrorblade Cuando se cumplen todos esos requisitos para que esta build sea viable Porque de otra manera no lo sería Estos puntos son sacar el buffo global, ¿vale? El objeto global de extrañas compañías A poder ser sacarlo doble para stackearlo Combinar el Terrorblade con un Anti-Mage y llenar nuestro tablero de demonios Además necesitamos el Dédalo sí o sí en el Terrorblade para sacar el máximo partido a este personaje Como ya os habréis dado cuenta, aunque esta build se llama la de demonios Y cazademonios la podríamos llamar perfectamente la estrategia del Terrorblade Porque va a ser el que haga la mayor parte del trabajo en sinergia con todo el resto de cosas que tenemos en juego Y gracias a todo ello ser capaz de one-sotear a la mayoría de héroes enemigos Dicho esto, os dejo con la partida Tiramos a cazadores demonios Lo he pillado, vamos a ir viendo Tampoco pierdo mucho en ese objeto Axoetini Me interesa mucho pillar un early fuerte A ver si podemos frente y hacemos racha de victorias Ya hemos jugado lo anterior a la racha de derrotas No ha ido mal Pero racha de victorias Rápid, muchas gracias por el follow, tío Bienvenido a la manada No sabía ni que se podía bajar Sí, sí De hecho a estos rangos Al principio cuesta bastante, eh Pero a estos rangos ya sí que Si pierdes un par de partidas o quedas top 5 Yo creo que quedando top 5 dos veces, ¿vale? No hace falta ni 7, ni 6, ni 8 Con un top 5 dos veces yo creo que bajas incluso, eh Cuanto más arriba más fácil bajas También es cierto Si nunca quedas por debajo del top 4 Nunca bajas Pero eso... Late, 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 late Venga Buah, de momento no llevo objetos Llevo una pasiva para late Y un buffo que no sé si voy a llegar a utilizar Lo que decía que eso es jugar todo el rato cosas del meta Guerreros cazadores Mira, el anti-mage Y el Chausnay Lo único que no tengo... Bueno, puedo hacer un level up E intentar hacer la racha con el level up Venga, tenemos todavía opciones Jugar al final siempre las builds... No rotas, sino que están un poco más fuertes que las restas Pues a lo mejor se puede hacer repetitivo Yo por eso en los directos siempre estoy probando cosas Y ayer estuve probando cosas rarísimas Hacer open for con demonios No sé, no me acuerdo Ya me estuve haciendo cosas rarísimas Y claro, luego al final Si estás probando cosas que sabes que no tiran Y palmas dos veces seguidas Pues bajas un rango Luego tienes que quedar bien clasificado tres o cuatro veces Para volver a subirlo Y así estamos Hoy de momento no hemos bajado nada de puntos Hemos subido en las partidas que llevamos Así que... Está bien Venga, vamos a pegar la esencia No tengo ni idea de qué vamos a meter Pero... Siempre se le suele encontrar sitio a la esencia Vale, perfecto, gente Vamos a tener... Un early fuerte Vamos a tener un early fuerte Estamos ready para la ronda cuatro No queremos este pinny No sé si coger Path Rider Coger Luna Jugar caballeros con demonio A ver, vamos a mirar aquí un momento Solo tenemos el Chaos Knight Dragon Knight Dragon Knight se podría meter Y Evasivo que podríamos meter Es que Evasivo nada O sea, el Anti-Mage Anti-Mage y Luna y algo más Un Pug A lo mejor Venga, vamos a guardarla Vale, de momento victoria Y ahora muy importante Mantener la racha Yo es que voy a un porforacido cuatro Hostia, claro Es que... Es muy difícil Yo creo que tendrías que perder muchas seguidas Quedar top 7, top 8 Muchas seguidas Vale, vamos a meter lógicamente A Luna Vamos a darle un level up Vamos a meter el otro Chaos Y nos vamos a pillar este Axe Porque el Shadowfin también me interesa Pero bueno, vamos a dejarle pasar No voy a bloquear esto Tampoco me interesa muchísimo Sí, sí, yo subí hasta dos veces Dos niveles de golpe Imagino que al principio Sí, al principio se puede subir Barredo de golpe Yo subí todo de golpe al principio También Subí en las primeras Ocho partidas Hasta el cuarto rango O sea, los cinco levels Los cinco levels Los cinco levels siguientes O sea, quince levels Y luego pues me quedé En el cuarto rango En el level dos o así En unas ocho partidas Hostia, que nos joden la racha LOL Y Nieti Vamos a ver ¿Qué llevas, hijo? Doble caballero Doble inventor Con dos bats Muy bien Pues yo me lo he jugado todo A racha de victorias O sea, que ya no puedo hacer free lose No tenemos para estaquear oro Luna es una mierda No sé quién lo decía El otro día en un directo Pero sí, Luna Luna no vale nada Luna no vale nada Y no sale otra Es maravilloso esto Es maravilloso Me voy a tener que pillar Qué daño ha hecho Luna Incredibilis No me lo creo Ultimates No ha hecho nada 100% daño puro Por cada demonio Único, ¿no? Sí O sea, solo nos está sumando uno La de demonios Con demon hunter Y el item Está muy bien Hombre, está muy bien Si pillas el item Doble Y con terror blade Para tener el Caza demonios Dos Luna en autochess Era top tier Buah, pues aquí es La pobre A ver, a mí me gusta Llevarlo con la orbe De ralentizar O con el martillo De aturdir Pero así de base La pobre Yo creo que está Bastante abajo En cuanto a top de héroes Hola ¿Qué pasa, Sobu? A mí Luna Se me ha hecho la partida Hoy nivel 3 Con una radias Claro Amigo Pues eso es un montón De daño de zona Entre el cliff Del autoataque Más las radias Pero claro Estás hablando de una Luna Nivel 3 Pero una Gente Terror Con a join The game Vale, ya no metemos más Bueno, pues acabamos de pillar Casa demonios 2 Todas las unidades demoníacas Ganan 50% De daño puro Chúpale la vida A alguien Menos mal Compañero Está complicado Nos ha vuelto a tocar Otra vez El tío que nos ha ganado Antes Y que está en racha O sea, este tío Nos saca de oro Vamos a ver Una ronda 7 Llevas una racha De más 1 Pues has pillado En 3 rondas 6 de oro Más el 2 de intereses 8 de oro Vale Que parece Una chorrada Un minuto Gente A ver que puedo Poderar con esto Lógicamente Se va a ir un chaval Fuera Vamos a quitarnos ya No puedo vender Nada más Y no puedo hacer Level Up Tenía que haber quitado Alaxia 2 Por un cunca De todas formas Alguien tiene que llevar Anti-mage Porque no es normal Llevar solo Un anti-mage Este lleva Chaos What? Gente Ronda 8 Un druid A 3 estrellas Porque lleva ya El doble 2 Madre mía Como está este tío De un chao Anti-mage Anti-mage Que raro gente No veo anti-mage Y no nos han Vamos a ver Que pasivas llevan Que también es interesante Vale Inventores Ok Para late Inventores Vale humanos Para late Vale Y warlock Sinceramente No me quiero quedar Fuera Tenemos que Pillar racha Joder Este tío ya va Hinchadísimo Tenemos que pillar racha Es que con la maiden Le toca Contra nuestra Will Vamos a ver Nuestro ataque Estaría genial Cortarle la racha Lástima que no pueda No tengo Dos estrellas Importantes Y el lleva De momento Mucha armadura Y mucha regeneración Tiene inventor 2 Pericoso 2 Así que nos Defiende fácilmente Pillamos victoria Nosotros Va a ser muy difícil Quitarle la racha A ese tío No tenemos oro Además Está jugando Súper agresivo Está quemando También el oro Pero es que está En racha de victoria Se está pillando oro Por racha Más Pillas más oro Por racha Que por intereses Intereses Lo puedes recuperar En cualquier momento La racha No La racha Si te la cortan Palmas Ahora nos toca pasar Vaya Haber metido Kunka Vender axe Y pillar interés De uno Si pero ya Renunciaba ese axe Para un posible Guerrero 3 Con un doom Que me salgo Más adelante Tenemos kunka Axe Y doom Como frontline Anti-mage No sé Por qué no está saliendo Tío ¿Cuál dirías Que es el meta? Lleva solo dos días Jugando Y he visto Casi de todo A ver Lo que se está jugando Ahora mucho Desde que lo han buffado A estos rangos Siempre en el top 3 Hay uno que lleva caballeros Y lo que es el meta Es Mitad de setup Frontline Mitad de setup Backline Que funcione Y dos o tres unidades De apoyo Es decir Guerreros con cazadores Evasivo con asesinos Caballeros con magos Guerreros con magos Evasivo con magos Guerreros con asesinos Cualquier configuración No sabía imparable Y luego meter Pues en esos dos huecos Que te quedan Si llevas un A3-3 O un A6-3 Porque hay unidades Que las puedes meter En dos alianzas A la vez Con esas builds Meter support Como por ejemplo Salvaje Para subir el daño Meter brujo Para tener robo de vida Si vas por ejemplo Con cazadores Meter brujo Si vas con magos Y tienes la pasiva De que Las magias recuperan vida A las unidades cercanas Que es interés Cada 10 de oro Te da 1 de interés O sea Si yo ahora Aquí en vez de tener 10 Tuviese 50 Al cambiar de ronda Me darían 5 de oro Extra Uf Que gordo está este tío El del druida 3 No hay manera De hacer racha En esta partida Inventores con warlock Y regeneración de mana O sea Este tío Está jugando A full Full curarse Y yo no consigo sacar Oro de ninguna parte No sé si free lucear Y bajar aquí abajo E intentar acumular Creo que vamos a hacer eso Gente Voy a dejarlo así Y no voy a meter nada Vamos a ver si podemos free lucear Creo que llevamos Es que no sé Estoy todo el rato Ganando, perdiendo, ganando Perdiendo Creo que llevamos una derrota Ahora a este tío No podemos free lucear Porque tenemos mejores oportunidades Bueno, venga A ver si nos jode su kunka Vamos, tío No No Nos lo hacemos Nos lo hacemos Es terrible esto Uy, buena Soliduca Te conocí por tus vídeos Gracias por enseñarme a jugar Joder, pues encantado Un placer Cualquier duda Ya sabes Aquí estamos por las noches Estoy jugando mucho Magos con Warriors Y a no ser que tengas suerte Una suerte terrible Con los resolves Es difícil perder Hombre Por ejemplo Bajando armadura Hacen bastante pupa A punto Vamos a quitarnos Esta queen Para empezar a pillar interés Porque si no Me quedo muy atrás en oro Estos dos tienen Racha de derrotas Otra vez me toca Contra el tío de arriba Que me va a volver a reventar Mirad Llevan una whiff De cura Cura y dura O sea A este tío se le reventa Por ejemplo Con magos Con cualquier cosa Que tenga daño sustain No se le puede matar Porque mirad lo que se cura Tenemos que subir Por ejemplo Un Terror Blade Una burrada Meter demonios Y Y un Dedalo Al Terror Blade Y a ver si con eso Le podemos boostear Pero ahora mismo No podemos hacer nada Con este tío Ya nos saca de ventaja Pues si nos sacaba 8 En la ronda 7 Fácil nos puede sacar 30 de ventaja De oro Terror Blade Is good El nivel que eres en partida Influye en los héroes que te salen Me refiero a los tiers Eh, sí Sí influyen So Tengo En el canal de Youtube Vale Busca Porque Me buscas ahí en Youtube Por Yugo 3Y Y Y Y Y Yugo 3Y Y tengo un vídeo Que subí hace Dos Dos días Creo Del preguntas y respuestas Oficial del juego Que publicaron Y ahí justamente Una de las preguntas Que responden Es el tema ese De lo de los niveles A que nivel Se saca cada héroe Te lo puedo decir En un momento Que es a nivel 1 Categoría 1 A nivel 2 Categoría 2 A nivel 3 Categoría 3 A nivel 5 Categoría 4 Y a nivel 8 Categoría 5 De todas formas Echete un vistazo al vídeo Porque hay un montón De preguntas también Interesantes Aparte de esa Como Como funcionan los ranks Cuantas copias hay De cada héroe Y ahí te enteras También están En el enlace Del vídeo Las notas Estas Así que lo puedes Leer tú Si tienes dominio De inglés Te enteras De todo Al final Creo que hemos Hecho dos victorias Yo no sé Mi racha de garrotas ¿Dónde va? Ese anti-mage Ya ves Es como llevar ahí Un dolor de huevos Hay un ítem global Que reduce la cura Un 25% Porque ha despiadado Eso lo hace Counter bestial A esa comp de regeneración No creo que sea muy rentable Jugarla Si Le tiene que salir Lo que pasa Que despiadados Yo por ejemplo No llevo Y lo único Que podría hacer Es que mis unidades humanas Cuenten como despiadado Pero tampoco la tengo Y humanos llevo Creo que Kunka solo Aunque la llevase Pero sí que alguien Le puede hacer Counter Este lleva a caer En desgracia Vamos a ver Si lleva Joder macho ¿Para qué llevas Caer en desgracia? ¿Es un desgraciado? No entiendo Este tío Gerifarina Muchísimas gracias Por el follow Tío Bienvenido Compra el Doom No jodas Que tenía el Doom Thank you Thank you Me había enterado No, 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 no Que me vuelvo loco Tú La máscara terrible Eh, 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 eh Creo que se va a ir This Hello there Hello there Anti-mades Dos Hello there Vamos Ni que me fuese a dar la partida Ahora Coño Ya no es uno Muchas gracias Corcho Tío Hola Jogu Muchísimas gracias Por tus vídeos de Youtube Son súper útiles Saludos desde Paraguay Muchísimas gracias Cari Farina Gadlin También me había dicho Comprar el Doom Uf, 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 uf Uf Apuradito, eh Vamos a ver el DPS Queen of Pain Madre mía Los zonales que ha metido, eh Mete con los zonales La Queen Parece que no Pillamos el level Y volvemos a jugar al Chaos Para adentro Necesito algo detrás, gente Necesito algo detrás Porque tengo todo Frontline ahí acumulado Vale, estos los voy a comprar Pero luego Y necesitamos encajar aquí Más cosas Vale, aquí llevamos Cazademonios con Guerrero Caballero Está muy complicado Podría meter un Dragon Knight Y un Puck Para tener algo de daño a distancia Dragon Knight El aliento pega bien en cono Pero es que tengo demasiado melee ahí, eh Ahora mismo Vamos a ver si nos hacemos esta vez Al maldito Tocho Del Druida 3 Parece ser que sí Ya habéis visto, gente Justo hoy he subido un vídeo Hablando de esto, ¿vale? De los Druidas Muy tochos en Early Game Y tochos en Myth Si le corriges la pega Que tienen los Druidas O sea, los Druidas No tienen DPS Pero este tío No le ha metido DPS Para corregir Y ya en una ronda 17 Se le ha quedado un poco cojo Pues esto Y esto Y Kunka luego De hecho Vamos a poner así la Queen Ahí Porque así pillamos Si están aquí esquinados Pillamos tanques directamente Para que no roden tanto al Terror Que yo creo que por eso Le estaban cayendo tantas hostias Ahora la Queen Se va a ir detrás Vamos a estar acá El Terrorbrill Le cambia la vida A uno de tus seres Aliados Si Yes Por eso también mola jugar Cazademonios Demonios Warlock También está guay Pero bueno Hemos metido guerreros Pues yo que sé Llevamos una configuración rarísima Pero Por lo menos tenemos a Kunka Es que hemos empezado con el Axe Entonces teníamos que arrastrar A los guerreros ya Tenemos demasiado rico Así que a ver si le vamos sacando partido En las rondas de objetos Pues podemos buscar ese Dédalo Por cierto DPS Terrorblade Top Y el Anti-Mage Parece que no Pero pillan a un Mago O a un Kunka Y no le deja jugar No tiene sequito Un Keeper Vamos a ver si puedo coger algo de aquí Para joder Dos Maiden Con inventores What? Es esta build Tío Dragon Knight Tiene Kunka Tiene dos Kunkas Mira Lo atacamos nosotros Druidas Lleva una Maiden Con Ars Y este tío Lleva de todo un poco Lleva un Keeper Vamos a comprar el Keeper Vamos a comprar el Keeper Cinco Rondas Nos podríamos poner a la par Pero no va a pasar No va a pasar No creo que podamos Arrestar Racha Porque a la que nos toque con él De momento nos contará Bastante esa build Con tanta regeneración Anti-Mage Anti-Mage Amigos ¿Sabes algún counter de trolls Trolls guerreros? Siempre que hacen Hago esas alianzas GG seguro Contra trolls guerreros Pues si bajar al madura Le reventa mucho Yo creo que si juegas Cazadores Con algo de Aturdir en área Y Y te combinas La draw con el puge Y te metes luego Que los aturdir en área Que por ejemplo Suele tener Tienes el Kunka Si te sale la habilidad De que te cuenten los humanos Como Como los que bajan armadura Le revientas muchísimo Joder Que asco eh Que ascazo Increíble Adaxe Lógicamente Va a tirar el town This is the Dragon Knight No lo queremos ya Shadow Fiend Podría ser Pero no tenemos Otro warlock Pero molaría Meterse La regen Con un Enigma Por ejemplo Joder gente Joder gente Joder gente El panic Me ha entrado el panic Justo por Fiend Su puto Estado Fiend Me ha rellenado Banquillo A tomar por culo La racha Ahora si que tenemos Tenemos que acumular Intereses Osea Ya hemos parado La racha Hostia Level 9 Hola Kairus Que tal Tío Ha llegado Un momento crítico Madre mía La que me acabo De comer No sabes ¿No sabes cuándo Sale life El under ¿Cómo life? Para poder jugar Otro mundo Ya está disponible Hace una semana No tenías por qué venderlo Puedes meter A uno en el campo Y comprar los otros dos Al subirlo Ya pero como estaba en combate Me he rayado la cabeza Muchísimo Nunca subes de nivel No La verdad es que me voy a quedar Así toda la partida A ver si Voy a subir de nivel Estamos en una ronda 22 ¿Vale? Estoy dentro del nivel Que se puede tener En una ronda 22 Si subo en dos rondas Estoy dentro de la media Lo que pasa Que no puedo subir No puedo subir Con una mierda De tablero Y tenía que asegurar La racha Y la acabo de palmar Por no sé Qué mierda has hecho Con el anti-mage Antes Muchas veces Me empano Gente Leyendo el chat Es inevitable Vamos a ver Si tienen piqueado Vale Tienen piqueado Shadow Así que no lo vamos a sacar Hay otro Shadow No lo vamos a sacar Shadow en la vida Más Shadow No vamos a sacar Shadow En la vida Más Shadow Todo el mundo tiene Shadow Chaos Knight también No vamos a sacar Chaos Knight Vale ¿Qué nos queda libre Para subir? No vamos a sacar Shadow Ni Chaos Knight Pues podemos subir el Doom Y podemos subir el Terror Me lo han reventado El Terror Buah En esta me lo fue Pa 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 Creo que vamos a hacer Racha de derrotas Porque ya tenemos 2 Lo que pasa que Como meta cualquier cosa rara Como meta cualquier cosa rara Voy a meter un Shadow Voy a meter un Shadow A 1 Es que hay gente a la que con lo que llevo Les puedo ganar O sea A ver si A ver si me empareja con alguien Que esté nivelado Y que nos Vale A este le hemos ganado 2 veces A ver si tiene suerte Y nos revienta Y hacemos rachita de derrotas Se viene Se viene Se viene Además tiene No tío Tenía muy buena pinta Digo Nos va a ganar Y nos va a hacer poco daño Que asco De suerte Cuando salga oficialmente Ya Kairos ha salido oficialmente Fuck Los juegos cuando están en Open Beta Ya son release oficial O sea Open Beta Simplemente es Porque todavía no está en Season 1 Pero ya es oficial Si lo único que le pasa Que empieza a comprar de todo Y luego no le cambian los héroes Eso suele pasar mucho al principio ¿Eh? No te rayes Doom Hemos hecho victoria O sea que me interesaría Seguir haciendo victorias Pero claro Si lo pillo Jodemos El incómodo De dolor Ah vale Que era ronda de monstruos Joder macho Si es que desde luego Me tengo que retirar De leer el chat O sea Mira que me mola diferenciarme Del resto de la peña Porque están ahí metidos En una partida Y no leen nada Pero es que me empano muchísimo Es increíble O ponerme una CD Que me diga Alert Alerta por su normal Algunas cosas Venga Kunk arriba Vamos a ver si ya Aguantamos esa racha A la mierda El terror Hola Muy buenas Muy buenas Maestro Quemar Creo que quemar Vamos a pillar quemar Y al Doom Es un bichaco El Doom me mola bastante Los stats Que tiene gente Es el personaje Que tiene más DPS Del juego Hace buena Pupa No pega lento Y tiene buena vida O sea El Doom mola La habilidad Es que No pueden utilizar objetos Ni habilidades El bicho Al que se la tira Entonces Doom entusional Muchísimo No es mala Pero no No está rota Sería perfecto Subir ese terror No sé si ir a buscarlo Súper importante Ese barquito Vamos a ver si El anti-mitch Ahora puede hacer destrozo Tenemos los symbols De los guerreros Así que es importante Porque aunque mueran Puedes seguir tanqueando Vale Acabamos de defender Al que era el top A ver si le entran Uh Pues ha pegado Contra nuestra copia Y no le hemos entrado O sea Le hemos defendido Y nos ha defendido Y tenemos que empezar A construir algo Pensando en este tío Vale En reventar a este tío Necesitamos burst Tiene muchísima regeneración Tiene muchísimos objetos De regen No puedo hacer nada En esta ronda Con el resplandor Con el radiant Si que voy a anular Parte Voy a anular Parte De su Regeneración Pero necesito Burst No tenemos nada Que burstee Ahora mismo El shadow Está muy bajito Eso me pasa a mí Muchísimo Debiendo meter Algún tipo de notificación En cuanto a ronda neutral Yo estoy Modo bot Jugando Muchas veces Y estoy aquí leyendo Y Ya sé que las rondas neutrales Son cada cinco Pero se me pira la olla Muchísimo Deberías poner el kunka Más céntrico Para que tire el ultimate rápido Hombre Dependiendo de donde estén los rivales A ver Centro Este está Este está A la derecha Este está A la derecha Este está A la izquierda Y este está También cambiado O sea Si le pongo Vamos a ver El kunka Para que Ojo eh Hay que posicionarlo Céntrico Pero no en el medio Porque se come el pulse inicial Y palma Es más Le voy a dejar ahí Tal cual Podemos meter necrofos Hasta que pillemos un enigma Y que Que puedo sacar Que puedo sacar Para meter necrofos Un guerrero no puedo Lógicamente Y un cazademonios Tampoco Salufien Es que no Salufien no puedo Porque pierdo el combo El chaos Puedo quitar el chaos Pero no sé Si va a ser viable eso Va Voy a probarlo Estoy en racha Pero a la mierda Es que me va a bajar El daño de los No, no Lo voy a probarlo Reculo, reculo Axel Ya tienes front line Sí, pero Pido buffo de guerreros Son 10 de armadurita Para el Doom El Doom cuanto más viva Más mete sus radians Lo que necesito Es un objeto De DPS Puro En el Terrorblade Sinceramente Pero Sí que me vendría bien El necro Para tener Alguien pegando atrás Vale El DEDALO en ronda 30 Que sale mucho Joder Ojalá Además creo que tengo Objeto adicional ¿No? Sí Tengo un objeto adicional O sea que Es que si no me sale Vamos Y este tío ha subido muy rápido ¿Eh? ¿Qué lleva? Caballeros A ver One second Hostia Lleva 6 de caballeros Y lleva 2 de bajar Y lleva dragón Esta build Gente Está rotísima La build que lleva este tío ¿Eh? Uf 6 de caballeros Es que Para desgastarle Sí que necesitaría Sí que necesitaría Warlock Para desgastar ese tío Pero Mejor un enigma Porque el enigma Hace daño En porcentaje de vida Pero todavía A level 8 No tengo demasiado Rate De que me salga Un enigma Pero Yo que sé A ver si cae El terror Casi mataba Units de un hit Yo contra los caballeros No lo sé combatir Bajarles la defensa Funciona muy bien Mañana voy a subir un vídeo Joder macho Tengo que coger Una categoría 3 Porque me ha salido La mierda Se viene un chaos Se viene un chaos Pues me parece que ahora este radiance Va a ir aquí Terror va a ir por el lado Vamos a ver El Omni Knight De este tío Está en la cuarta Por la derecha Tengo que mover el anti-mage Uno a la derecha Tengo que mover el anti-mage Uno a la derecha Vamos a ver No, 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 no Cómo ha cambiado la build Este pavo Gente, eh Recordéis que iba a full regen Ha metido burst Cha, chao, cha Ah no, cha Cha, cha Cha, chao Ja Muchas gracias por el follow Tío, bienvenido Ese chao Se hace la ronda Pues no ha dicho nada No Nos ha tocado contra un tío Que la verdad A ver, muy inteligente Lo que ha hecho Estaba haciendo una build De full regen Y no le funcionaba Y se ha cambiado Se ha cambiado a burst Uf, este axe Sería mushav Y ese terror Lo tengo que pillar Cero victorias Tres derrotas Contra este tío Creo que hace mucho Que no me toca Vamos a ver El anti-mage ahí detrás Sí, sí Hacía la burrada, eh Que no me toca este tío Madre mía Venga, explosión Terror para adentro ¡No! Todavía quedaban 6 segundos Pero no quería que me pasase El empanamiento de antes No le voy a tirar más Quedan muy pocos segundos Vamos a buscar ese terror Jorge Dukan Muchas gracias por el follow Tío, bienvenido a la manada He visto el Doom Y digo, se viene el terror Pero no se vino ¡Terror! ¡Oh! ¡Christian! ¡Welcome! Ahora necesito meter Un level Un level up Con un enigma Vamos a ver el DPS Y eso que tiene una mierda De más 60 Que no lleva un dedalo ¡Terror Blake! ¡Terror Blake! ¡Terror Blake! ¡Terror Blake! ¡Madre mía! Mete 5k Si lleva basura El objeto A ver si echamos a este tío No macho Nos defiende ¡Qué cierto! No se ha transformado Me ha sobrado Vamos a meterle aquí La verdad es que el Axe Se me está quedando un poco Fuera, eh O sube Para intentar Pillar algo Tauntear algo Tengo que tirar La level up De hecho Tenía que haber tirado Ya a level up Es que me había quedado Fuera Al final Por su normal Vamos a ver Como están colocados Medio Vale Nos sale aquí Con todo Y este está cambiado Joder Bueno Nos ha salido Que está colocado En el medio Vale Ahora sí que se transforma El Terror Venga Terror Reparte tu amor 8k Gente Madre mía 10k El Terror ¿Qué ha pasado ahí? A ver si echamos a alguien De la partida Y nos aseguramos Un top 3 Ha repelido tu ejército Bueno, han echado a uno Pues necesito ese level 50 de oro Tiene Bilbo Está muy tocho Necesito ese level Pero no tengo nada Clave para meter Y necesitaría dos rondas Para pillar el level De forma pasiva Y ahorrarme oro Vamos a ver Céntrico Y de echar Vale Tiene ese techis aquí Que le quiero silenciar Y Kunka Aquí Y Doom Aquí Y luego Axe Así va a llegar muy tarde La tengo que cambiar Por la Queen Y así Si me toca el otro También tengo una mierda De esa dofien Que sin más Toma Doom Mete hostias Como panes también Amigo No quiero perder la racha Será posible la puta mierda Vamos a ver Vamos a ver ese enigma Si cuela ahí su zonal Vamos a ver este Kunka Si tira rápido su barco No le silencian Barquito incoming Está muerto ya Viene el barquito Anti-mage ¿Qué ha pasado con mi terror? Ah, vale Aquí está No, es que susto Me he cagado Nos ha defendido What the fuck Hemos defendido todos Vamos a ver TPS 15k es el terror Y el Axe No existe El Axe No me va a salir De todas formas No necesito un Axe Necesito un enigma Ahora gente Vamos a ver El Bilbo este Cuidado Tiene un Dragon Con Dédalo Esto va a picar mucho Vamos a ver Que tal será gente Venga Kunka Tienes que cargar rápido Estás ahí en contacto Nos revienta Se viper por otra Hola el terror Tío Me han nukeado el terror Estoy fuera Me han volado a mi héroe carry No, no me lo puedo hacer No me lo puedo hacer Me ha volado a mi héroe carry No sé que ha pasado Vaya nukeo Terror ¿Estás bien? Dos casas Podría hacer solo Pobre hombre Está demasiado en el medio Sí, pero es que Contra chop chop Necesito que esté en el medio Porque está ahí en el lado Vale Está colocado aquí este tío Así que me sale aquí O sea Terror Es el primero Que no está colocado Enfrente de él Puedo cambiar por el Queen Meter aquí el Axel Para que se lleve el Town Y va a tardar Una celda más En llegar el terror Ah vale Podemos coger a Techish Con el terror Vamos a ver Vamos en ese barril Nos vamos Buah Se ha quedado Esa zona de allí Joder macho A ver si se va uno De los dos de la partida No me puedo colocar Para los dos ¿Ves Gorcho? No me puedo colocar Acorde para los dos tíos O sea O me coloco para uno A ver si se va uno Fuera de la partida De todas formas Voy a buscar ese Enigma Ni Enigma Ni Axe Choc, choc Otra vez Y creo que me va a reventar Porque estoy colocado igual Tiene muchísimos Tres estrellas Si, si, si Me vuela La Frontline de ahí Me la vuela Vamos a ver el terror Que pueda hacer Buah Lo que aguanta el Axe Lo que aguanta el Axe Es lo que hace el terror Los está reventando One hit What the fuck Mirad el daño Que ha hecho ahora Porque no le han boosteado 25k Tío Vale Nos hemos quedado Contra la Chop Ok Que me interesa Esperate Que me interesa Silenciar El R El Radiance Vale Anti-Mage Aquí El Kunka Me lo está volando Vamos a meter aquí El Axe Vale Si entramos por aquí Con el Kunka Y el Chao Es que llega un poquito después Y ahora tranquilamente Tranquilamente Nada Si me saliese la pipa Gente Para silenciar a Leech O al primero que cargue O incluso una vara Incluso un Refresh Mira la pipa Creo que hubiera por la pipa O al Refresh Hostia Creo que hubiera por la pipa Velocidad de movimiento Y ataque contra magos Yo creo que hubiera por la pipa 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 Vamos a ver Que daño está haciendo el Doom Porque puede ser Que la pipa Los salidos que estén cerca Y le vamos a meter el daño A La Queen Que va a entrar por ahí atrás Y va a explotar Seguro Buah gente Vamos a ver Como se desarrolla esto Alquimis cae Chaos No se si hemos tirado la pipa Con el escudo Buah Me da a mi que no Llega tardísimo Ese barco Nada Nos ha reventado aquí Hay que cambiar la colocación Y tengo solo un trail No hay acceso Hoy Techi es el tercero Por la derecha Vamos a ver Vamos a ver si no mete Barril No metas barril No metas barril Hace mucho daño Venga Fuera El Techi Vamos a ver si entramos ahora Gente No hay barril de Techi Vamos a ver si entramos Venga Defendemos Vamos a ver si entramos a él Oh tío Nos ha defendido Me cago en la puta Lo bien que ha salido En nuestra pantalla Si no tienes el ítem No es nada ¿Cuál el terror? Es que es level 10 Nos estamos pegando Con un level más Vamos a ver Si metiendo aquí la pipa Aguantamos con vida A los tres estrellas Viene el barco Está aguantando más el front No joder macho Ahora me he quedado falto de daño Vamos terror Vamos terror Vale terror Y él Uh le metemos pupa Le metemos pupa Pero poquita Madre mía Como está esto Yo no puedo subir A level 10 Yo lo único que puedo hacer Es ese doom Kunka kunka Doom Copón Nada Digo Voy a tirar todo Y meto candado Para la próxima Pero nada Nada tío Nada tío Nada tío Vamos a ver Eh Hijo de puta Ha cambiado el techis No Me ha puesto el techis Delante del terror A ver si explota Vamos Me quiere matar al terror Vamos terror Vamos terror Vamos terror Vamos terror Vamos terror Que bonito Que bonito lo hizo Que bonito lo hizo Se quedó el solo Se quedó el solo el terror Limpio tablero Que bonito terror Madre mía 555k de daño De los cuales 500k del terror Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Partida bastante emocionante Que pese a acabar en un segundo puesto Porque perdemos antes que nuestro rival También conseguimos limpiar Todo su tablero Gracias al terror Blade Que se queda solo Y acaba con todo Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Para no perderos nada Relacionado con Dota Underlords Cualquier cosa que queráis decir Como siempre Aquí abajo en comentarios O a través del chat En directo En mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima gente Adiós